Movimiento sexy, por favor A ver, a los dos ¿Bailando el qué? Dos Espera, a ver ¿Qué empieza? Ahí tengo un calor Estamos en Ibiza No Estamos en Ibiza Este vídeo lo vamos a subir al Twitter Y va a hacer el vídeo de repente A YouTube No, pero luego cuando digáis Este vídeo, ¿cuándo es? A Ibiza A Ibiza Ibiza, día 8 de septiembre Sube lo que no se oye Sí Allí también tienen puesto Ya, es que yo creo que los únicos españoles somos esto y eso Samuel se muere de calor Pero muchísimo ¿Está automático? Juan va a lo suyo ¿De cambio de canciones automáticos? No Yo quiero bailar porción de nena ahora y ahora vaya elena el en esto ¿Es la brisa y el sol? ¿Toda la noche? Estoy sudando, a ver si se lo digo ¿Al Facebook? ¿Al YouTube? ¿A igual te quiere ver a alguien? Sí, no sé quién ¿Pues ya me ves aquí? ¡Tómame aquí mismo! Jodío, no sé cuál viene, jodío, jodío, no sé cuál viene, lo cambia también, ¿no? No. Qué bueno que me digas. ¡Arriquitaun! Pues va a ser que no la cambia, Juan. ¡Arriquitaun! ¡Apiclaun! ¡Apiclaun! No. ¡Gracias! Si, voy a hacer que no se le puse. ¡Facan hasta aquí! ¡Facan hasta aquí!